hola que tal gente de youtube como están bienvenidos a un nuevo video de su canal soul d y en esta ocasión chicos venimos con un juego que la verdad a mí me fascina demasiado ese tipo de juegos es parecido a warns no sé si alguno de ustedes lo reconozca pero la verdad me ha gustado muchísimo o sea lo vi lo descargue y me cague la risa y lo jugué y mil cosas por ahora vamos a abrir un cofre a ver si nos sale una nueva oveja warns con gusanos este es con ovejas o sea es que no sé si conozcan el warns listo aquí dejamos otro cofre para abrir en dos horas y vamos a jugar una partida vamos derechito a lo que hay que ir a jugar partidas y esperemos que no se demore mucho la pinche partida mientras tanto les voy contando básicamente lo que hay que hacer es tirar bombas tirarle bombas al enemigo tienes como 15 segundos para moverte calcular la distancia de la bomba y pegársela en la cabeza o en donde quieras a tu enemigo o tumbarlo o hacerlo caer o porque hay trampas hay barriles hay mil cosas vamos a hacer el turno del enemigo gráficamente me parece que se ve muy bien aquí hay un portal él me quiere tirar una bomba por el portal vamos a ver qué pasa uy qué buena puntería eso no lo entendí alguien me puede repetir qué pasó ahí yo sí voy a ir básico 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 yo creo que por ahí uy no 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 pero mira se calculó se cayó la ovejita tenga me gustaría que se hicieran daño al caer no pasa pero bueno pero si se pueden empujar entre ellos y caminan así no volverá a ser la misma uy qué buena puntería tiene este wey por medio de sus portales no y me va a dar ir a los dos ay no me alcanzó a ir al otro me lo mató pero vamos a calcularlo bien derechito para pegar los dos en la pinche cabeza ay no pero cómo falló eso maldita sea no alcanzó uy men este wey tiene una puntería pero de locos qué es esto no puede hacer nada es que es ese que tengo ataca de cerca yo no sé cómo hacen para cambiar de... de oveja ufff a ver yo creo que esta vez por ahí ay pero sólo le pegué a uno le quería pegar a los dos maldita sea no pero este wey ya me gana ese empuja wey este men que bueno en cierto punto también se vendió pero muéranse le tira la otra vea por acá este wey tiene ese ese tiro clarísimo eso le ha salido eso le ha decimos vamos a intentar hacer lo mismo casi me pego yo en mi pinche carota bien se le fue por otro lado lo que yo necesito es que ella a ver si así me sale no 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 tiene que ser más más hacia arriba él se está tratando de calcularlo pero no le ha salido bien es más hacia arriba pero un poquito para acá como así que me da miedo abrirle el espacio uy men ese wey tiene no 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 men ese wey es ese wey está roto ese wey que men no me sale otra oveja es que es que ah bueno uno puede tener varias ovejas pero esta específicamente solamente tiene un golpe que tiene que ser de cerca para poder hacer el daño ay no sabía que les podía subir de nivel las cosas quedamos descubriendo vale puedo subir otra vez de nivel eh pues gastemos tengo 900 200 este ya vale 120 pero es mi oveja principal así que subámosle ah 150 subámosle que es mi oveja principal ya me quedé sin billetes ah pero yo tenía unos cofres para abrir por ahí pero veamos otra partida este wey va a ahogar con uno solo es que es es una especie de crack o qué qué pendejo bueno creo que no soy el único que es pendejo a ver si así ey pero le voy a dar espacio para que se entre oh 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 no brujilda ahora toca la oveja que no sabe hacer nada acá qué qué es esto what the fuck dónde fue a salir ese wey o sea yo sabía que por el color no aléjate aléjate porque después de mi mente se revienta bien yo soy un crack y y le dejo poderes a él para que vaya coja los poderes y vuelva vieron creo que esa puede ser mi oportunidad vamos a tratar de ay no what quería intentar era que tirarle un poder por ahí por la no no este man mal bien perdió el tiempo haciendo nada este wey no sirve para nada se los juro chicos quiero sacar esa pincho oveja de aquí la verdad no entiendo este wey como que quiere perder o sea no sé pero rebotó mucho qué quiere hacer este wey no lo entiendo si lo sé soy manco incluso para un juego de ovejas no sé este wey qué es lo que quiere con la vida abramos este campo qué hijo de madres no entiendo este wey está jugando a lo loco quiere perder no no entiendo lógica pero lo estoy tirando suavecito tenía que caerle ahí nomás este wey qué por qué no me ataca hace rato me la he podido matar o sea no sabe que estoy grabando un pinche video y que necesito que el video sea divertido y mostrar que este juego te hace reír y así no te creo que ni lo toqué no entendí nada qué le pasó al juego aquí qué me la mató pero sabes que lo voy a tratar de dar en la cabeza ay le pegué no te puedo creer que voy a perder con un men que me estaba cogiendo de broma todo por pendejo pero por qué se aleja así no entiendo qué le está pasando a esto ok se mató solo yo no me di cuenta no quedó bien para el video qué más se puede esperar chicos pues la idea era mostrarles que el juego era súper divertido aunque las partidas que jugué no vamos a jugar mejor aquí mi madre normalmente no solo hacer videos tan largos pero vamos a vamos a ver si llega alguien de verdad poderoso me toca a mí ok no 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 si lo sé no hice nada es que abrirle por ahí sería bastante peligroso la verdad ok de allá arriba puedo hacer cosas locas oh my god le va a pegar de frente a mi oveja se le acaba el tiempo se le acaba el tiempo oh my god casi me pega rápido rápido ya que él tiene los mismos personajes que yo voy a enfrentar ay pero cómo hace para cambiar eso es trampa yo no puedo me la va a bajar de allá cómo hace para cambiar entre ovejas yo no puedo a ver ah tocándole la cara ok ya que yo pensé que digamos que cada uno tenía su turno y tenía que respetarlo si yo hubiera estaba ahí hubiera sido bastante peligroso eso rápido 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 ay no te creo bueno al menos quedó bien posicionado él quiere atacar a mi bruja bien no hizo nada importante por la vida diaria voy a cambiarme a la bruja no pendeja 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 ay no pero por qué pasa el tiempo tan rápido bien así me gusta me la mató pero se mató también no sé cómo pasar para allá ya lo tiene como suicida no le importa nada con ese personaje vaya güey hay gente que sabe jugar mucho mejor que yo esto asqueroso toma murite así es como me va a matar perro vamos dos dos pero tengo un personaje malherido es que hay unos personajes que tienen como menos tiempo no sé por qué vaya llega la curación quiere tirar ese personaje también para acá yo sí voy a seguir abriendo este espacio dale baby dale ven el poder sube 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 por tu sangre sube sube bájate ahora cambia me imaginé me voy a haber cambiado de personaje y haberlo corrido un poquito la verdad creo que lo dejé a tiro lo dejé demasiado a tiro bájate bájate ahí esperemos que la bomba suba con ella no se corrió pinche bomba aquí se llama oveja qué pasa si me toca a mí no sé no sé ni dónde ubicarme se los juro le quería esconder a esa prendera ay no alcanzó a disparar bien bien porque te voy a coger y te voy a rentar ah what the fuck la de ella ya tiene poderes especiales una rabia que este men es como manco güey no y tiene las flechas bueno creo que no es tan divertido perder pero pero bueno este es el juego la verdad me gusta mucho este men sabe jugar bastantísimo yo apenas estoy aprendiendo así que espero que le haya gustado el video quedó un poco más largo de lo normal pero la verdad este tipo de juegos me gusta demasiado y me envician mucho chicos espero que les haya gustado nos vemos en una próxima ocasión bye 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 Gracias.